Bueno, vamos a destacar los que para Rugbit son los 15 mejores jugadores del torneo de 6 naciones presentados por los envidios de Guinness. Tenemos ahí, muchachos, las placas. Buenísimo pelón. A ver. Bien, esta es nuestra primera línea ideal. Yo los nombro y ustedes me dicen por qué. Dale. Con la número 1, Andrew Porter. Con la 2, Dan Sheehan mencionado. Con la 3, Yuni Atonio. Winnie de Poo. Winnie. Winnie de Poo. Winnie de Poo. Bien. ¿Querés contarnos vos todo y esto? Sí, sí. Porque este no sabe nada. Para mí, Andrew Porter, jugador que en cancha, de los 3 de la primera línea de Irlanda, es el que menos se muestra para mí. No digo que sea malo. Sí. Pero es de los que menos se muestra. Pero también tiene un laburo muy prolijo. Un jugador muy físico, obviamente. Muy físico. Que quizá en el scrum, para mí es uno de sus puntos no débiles. O sea, tiene buen scrum, pero a mejorar. Se ve, hay una foto que hubo un partido que le cobraban muchos penales por tener el codo para abajo. Acto seguido. Omajoni le tiene, esa imagen es tremenda. Omajoni le tiene. Todos los partidos omajoni en eso. Pero creo que dentro de los pilares que hubo izquierdos es el más completo para mí. Puedo nombrar a mí un jugador que me gusta mucho, Cyril Weil, el uno de Francia. Me parece un jugadorazo en el suelto. Un jugadorazo, pero bueno, mucho más completo Andrew Porter. Jehan, bueno, Crack. La verdad que también, este, te juega... Cinco palabras. Sí. Crack. No, y además, o sea, la tercera línea de Irlanda que tiene a Furlong, que también es un animal. O sea, tranquilamente podría estar. Sí, pero Atoño, para pesar 150 kilos, es un tipazo. Es un jugadorazo de rugby, ¿eh? Es increíble. También lo sé, güey. Sí, mirá lo que es. Es hermoso. Y la verdad que yo creo que Atoño le aporta mucho a ese pack de Francia, que como he dicho, tiene un bail que es muy bueno, quizá en el Scrum flojo. Sí. Mauacan, no sé bien qué onda, la verdad. No, pero entiendo el concepto, son más dinámicos. Mucho más dinámicos que Atoño. Sí. No es muy complicado ser más dinámico que un chabón de 150 kilos. No, no, no. Pero bueno, muy buen jugador y me sorprende la cantidad de veces que agarra la pelota por el partido del chabón este. Es increíble. Lo que tiene que jugar, si juega a 60, que por lo general en primera línea juega a 60, lo juega a morir. Sí, la verdad muy bueno. Y es que debe hacer mucha diferencia taclear a Atoño que a cualquier otro. 100%. La rodilla de Atoño es mi cabeza. Bien, vamos con la siguiente placa de la segunda línea, intuyo que ahí está. Lo tenemos a Joe McCarthy y Federico Ruzza. Sí, creo que Joe McCarthy fue una de las revelaciones del torneo, porque tuvo una constancia... Debut. Debut en el torneo. En el torneo. Sí, 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 sí. Ya había debutado antes en el Mundial, o sea, había jugado Mundial. Perdón, ¿edad? ¿2013? 2001. Ah, 2001. Sí. No, tan jovencito no. Tan joven. No pasa el boliche todavía. Depende cuál. Pero nada, la verdad, físicamente muy intenso y además de la intensidad física, tiene un buen juego, o sea, entiende mucho y bueno, lo que hablamos de Irlanda, que los forwards ejecutan y piensan con lo que hay enfrente muy bien. Total. Bueno, y Ruzza. Muy buena segunda línea de Italia en general, los dos. Canoni y Ruzza, ¿verdad? Sí, Canoni y Ruzza. Pero bueno, pues acá destacamos a Federico, en este caso. ¿Puedo hacer una mención también acá? Sí. Para mí, otro jugador que también me encanta. Tad Byrne. Jugadorazo. Yo no lo puse porque no lo sé pronunciar nada más, pero... Tad Byrne. Byrne. La verdad que me parece que podría haber entrado tranquilamente, pero sí, estos dos jugaron. Sobre todo Ruzza, creo que le aporta también a esta Italia, emergente, digamos. Tenemos una seguridad en el line que, bueno, es deficiente, como dijimos, pero que creo que es un muy buen jugador en lo que es el line. Igual McCarthy, como dijo él, bestial. De las mejores apariciones que tuvo este asignación. Acá lo pedían a Itoche. Bueno, otro que podría haber sido. Malísimo. No me pareció que este torneo fue... No, se arrapó, viste, se sacó las rastas y... Es una fija, o sea, es uno que podés poner. Sí, pero bueno. Destacando por este, por presente. ¿Vamos a la tercera línea? La tercera es difícil, eh. A ver. Es con Josh van der Flier, Miquel El Amaro y Ben el quesito Earl. El quesito Earl. Ahí va. El pelado que te mete el pelado, básicamente. Puse dos números siete. Sí. Pero porque me parecieron tal vez los dos... Unos a dos fútbol, boludo. Los dos más destacados, los alas. Sí. Bueno, Van der Flier, de los mejores del mundo, quizás. Bueno, El Amaro, el líder de Italia. Y Benner, otra de las grandes apariciones de este torneo. Sí, tal vez ya del año pasado. Eso, que completó lo que vimos en el Mundial, que jugó muy bien. Me parece que está palo y palo, hoy en día, con Ardis Abea, por el mejor ocho del mundo. Tal vez Aldrich se meta también en la disputa, pero está a un nivel muy alto. Bueno, yo creo que... Perdón. No, dale, dale. Yo creo que Benner le solucionó un problema a Inglaterra, que no encontraba un ocho, que a nivel internacional, porque sí tiene, poné la Don Brandt, que Harley Quinn se la rompe, pero que cuando jugaba con Inglaterra era como uno más. Buripola, para mí, nunca fue un buen ocho. Qué tipo raro, Buripola. Yo lo pongo de tres, de dos, no lo pongo de ocho. Qué tipo raro. Pero bueno, nada, para mí le solucionó ese problema, que nada, la verdad, la rompe el chabón. Tiene un poder de cambio de dirección muy interesante. Parecen tres cuartos en ataque. Y él dice que al ser quizá más petiso que el resto, le mide un ochenta. Eso quería hablar. Pero hacer más petiso, pero hacer más petiso que el resto y tener tanta potencia como que se le facilita el juego en ese sentido. Total. Medio viene a romper la estructura del ocho que tiene que medir uno noventa para jugar. Claro. Eso es lo bueno que él tiene. Después es discutible. Si querés tener un pack más pesado, más alto, pero con lo que estás jugando, la verdad que no entra en la discusión. O sea, pero bueno. Y Lamarro, bueno, como decíamos, líder en defensa de Italia. Otro que me gustó mucho fue Canone. Pero el ocho, el hermano del ocho. Hubo poco. Hubo poco. Muy buen mundial hizo Canone. Bueno, lo poco que tuvo Italia en el Mundial. Pero gran Mundial de Lorenzo. Yo tengo otro para destacar, que es Tommy Refel, el de Gales, que si bien no le fue nada bien a su equipo, fue el punto alto siempre en defensa y en ataque cuando le tocaba también. Te pesca todo ese chabón. Es una caña, literal. Pelota pescada. Literal. Literal. Arroba. Vamos a la pareja de medios. Entonces, que está conformada por, estoy muy de acuerdo, Jameson Gibson Park. Qué nombre raro tiene. Es niozalandés. Sí, me di cuenta. Y Finn Russell. Johnny Viale, sin ir más lejos. Pasito. Bueno, medio que de Finn ya hablamos bastante. Vamos con Gibson Park. Nada, me parece que es muy bicho. Está siempre al tiro del cañón cuando hay un espacio, un mini hueco. Lo demostró en el partido en la primera fecha, con Francia. Sí. Que medio que le estaba costando un poco a Irlanda meterse en la defensa francesa y en la primera que se genera el espacio, él con carrera interna termina apoyando el traje. Y después, un jugador muy versátil también. Sí. Ha jugado de buen, tuvo que jugar de buen con Inglaterra y buscaba pelotas arriba, hacía todo el chabón. Es terrible. Tremendo. Desde el lado de la valoración, creo que es uno de los que les vino bien que no esté Dupont. Porque si no, era muy probable que Dupont entre en este ideal del 6 naciones. Y me parece que, si bien él siempre ha destacado cuando está Dupont, de hecho en el Mundial hizo un gran Mundial, Gibson Park. Sí, sí. Lo hemos destacado en varios ideales también, ¿me acuerdo? Bueno, buen jugador, gran jugador. Bueno, en Finn Razzle ya hemos hablado. Vamos a la siguiente placa con la pareja de centros, entonces, que está conformada por Olly Lorenz, otro de los que para mí es una aparición, y Nacho Brex, surgido en San Cirano. El cirulo. El cirulo de las presencias argentinas en el torneo. Un poco de Nacho Brex ya hablamos, como líder en defensa de Italia, como otro de los líderes que tiene el equipo. Vamos a hablar un poco de Olly Lorenz, si les parece. Bueno, Olly Lorenz que tuvo que reemplazar o ocupar el rol de Manu Tubilagui, que no era una camiseta más, sino ahora que Inglaterra usa un centro pesado como número 12, un ball carrier. Penetrador. Sí, porque no tienen más a Farrell que le hacía ese doble pivot, el doble enlace. Hagamos un paréntesis para explicar qué pasó con Farrell, porque es una pregunta frecuente. Farrell que decidió no jugar esta edición de 6 naciones por su bienestar y el de su familia. Y además, a mitad de año se va a Francia a jugar en Racing 92, así que no va a estar más en el seleccionado. Qué rara esa, ¿no? Parecido al bloqueo que había acá, ¿te acordás? No sé si tan rara, porque no es el único caso. Pero digo, vale la pena... Ah, la política. Sí, sí, eso digo. O sea, vale la pena perderte un jugador como él, solo porque se va cuántos kilómetros hacia el sur. Hace dos cuadras, literal. Es una pavada, es una pavada gigante. Igual para mí está sobrevalorado. Rubén Albuquerque. No, crack. Me tengo que empeñar a algún voz. Entiendo los por qué es... Cuando lo veíamos te decía, es crack. No, es que cuando lo dijo él, en cancha lo vi, posta, maneja muy bien el ritmo de su equipo. Y hay mucha diferencia cuando juega. Sí. O sea, para los ingleses, los compañeros, se nota mucho. Es tremendo. Y lo valoran todos los referentes. Jamie George y Toche dicen que... A Jamie George igual canta el chocolate. Lo dijo en un alto listo. Yo en todos los videos. Sí, sí, sí. Hay una cosa, Marco... Marco es el... Para la gente, sabe mucho, le gusta mucho, presta atención. Y me dice... Estamos en la cancha, no me acuerdo qué partida era así, era con Fiji. Con Fiji. Me dice, fijate que en esta jugada, para dar el pase, se sienta y lo da sentado el pase a propósito. No porque el pase lo haga así, sino porque él decide que el tiempo de esa jugada requiere que él se tome un segundo más para... Es posta, es muy notorio. Marco gusta de Farrell. Sí, claro. Me parece... Me encanta su estilo de juego, me encanta. Te gustaría ser él un poco. Sí. Por ahí. Y Fache. Bueno, pará, cerramos Sol y Lorenz, si querés decir algo más. No. Bien, vamos a los tres del fondo, entonces. Entonces, que en este caso están liderados por James Lowe, un señor que la verdad que a mí me genera cosas espectaculares. Lo que juega este tipo. Sí, y aparte se consolidó como la opción de salida con el pie, con ese cañón que tiene la zurda. Es verdad. Muy importante para Irlanda. Es verdad. Sacarle un poco de presión al 10, ¿no? Sí. También. Que está en una... Complicada. Tener que suceder a Johnny Sexton. Sí, pero no le pesó. No, no, para nada. No importa. Pero bueno, cuanto más le restás presión, mejor. Me encanta James Lowe. Me encanta James Lowe. ¿Cuál dirían que es la virtud de él como jugador? Versatilidad. A ver, profundizá. Y puede topetearte, te puede cambiar de paso, te puede desmoronar, te puede tirar un sombrerito. Te patea un cañonazo. No, la verdad que es muy completo. Creo que literalmente es algo que define a Irlanda hoy en día, es completo. Es un equipo completo, que tienen jugadores que pueden hacer todo. Bueno, de hecho, hemos destacado uno por posición. Sí, básicamente. Menos en el centro de la cancha, que estaban Bundyaki y... No, Henshaw. Los dos grandes jugadores. Pero tal vez no tuvieron su mejor torneo. 14, Duan Van der Merwe, que voy a tirar un no facto. ¿Debe ser el jugador con más metros recorridos en 6 naciones? ¿Con pelota en mano? Puede ser. 100%. Tranquilamente. Puede ser. Y con rivales superados también. Ahí va. Es una estadística que tiene muy alta. Es rentado igual, ¿eh? Bueno. Es rentado. De esta hay varios rentados. Sí, muchos. Low también. Low también es rentado. Yuson Park. Terrible. Te da cuenta, los del sur son mejores, ahí te das cuenta. Sí. Bueno, podríamos hacer doble clic en el debate. Sudáfrica y Argentina. ¿Cómo? Que usan lo suyo, digamos. Sí, obvio. Bueno, pero bueno, para abajo. Pero ponele, Australia y Nueva Zelanda rentan del sur. A eso voy. Claro. En el hemisferio sur, el ecuador para abajo, lo tenés. Bueno, ahí. ¿Ubicás? Pará, boludo. ¿Qué pasa, gorrito? Bueno, nada. Que para mí, sí. Todos los rentados del sur son del sur. ¿O no? Australia, Nueva Zelanda. Sí, sí, sí. Son del sur. En cambio, en el norte. Los rentados del norte son del sur. Son del sur también. Listo. Está bien. Entendí el concepto. Sí, bueno, es que también el hemisferio sur, digamos, históricamente es más pobre que el hemisferio norte. Sí, para temas económicos. Si hay que elegir, por ahí me voy a vivir al hemisferio norte. Sí, 100%. Bueno, y algo más de Van der Merck, bueno, me parece que es un animal. No, un animal. Yo creo que de las primeras veces que lo vi fue jugando contra los Pumas, me acuerdo de esa serie, y ya era como demasiada diferencia. Sí, pero tal vez no se destacó tanto. No, pero era notorio un jugador muy distinto, muy diferente a todo lo que tenía Escocia como opción ahí. Creo que no es un wing del norte. O sea, ¿entendés lo que te estoy diciendo? No es un wing del norte. No, total. Le aporta mucho a eso, a ese factor a esos equipos, me parece. Y tuvo buenas conexiones con Russell. Claro. Que lo supo lanzar cuando había que lanzarlo. Y bueno, si tenés un caballito como este. Básicamente la cruza y el chabón hace... Y pone a dos. Bueno, Tomás Ramos como fullback, el gran aporte que tiene, ¿no? En el pie. Sí. Podría decirse, Francia. Muy certero. Jugo de 10. Jugo de 10. ¿Quién es? 10-15 también. Y bueno, nada, porque muy completo en ese sentido. Algo más para decir respecto al 6 Naciones. Me parece que ya podríamos ir avanzando a un tema que si bien todo estaba unido con todo al final del día, podemos hablar de los Pumas, ahora sí. Y como que no podemos hablar del 6 Naciones y no mencionar a los Pumas. Porque, bueno, como ya saben, ya hemos hecho un video. Ah, perdón. El Head Coach Ideal. Ah, Head Coach Ideal. No teníamos placa de eso, sí. No, no, no estaba acá. Ok. Nada, lo elegimos a Quesada. Bueno. Valoramos su rendimiento. Era, estaba al caer que vos elegís. A ver, a Andy Farrell también se lo merecía. No. No? Bueno, listo. No. Gonzalo, Quesada para nosotros es el Head Coach. Sí, la armóbala también. Muy bien. Es el Head Coach Ideal de 6 Naciones. Es el Head Coach Ideal de 6 Naciones. Es el Head Coach Ideal de 6 Naciones. ¡Gracias!